El, eh, Twitter. Es el turno del primer salto de la noche. Aquí está Jimena Caprizo. ¡Epa! ¡Mira la negra, el cuerpo que tiene! ¡No, a ver, Femicina! ¡Mira la negra, el cuerpo que tiene! Si me dejo caer para adelante, me la pongo con la plataforma. ¿No puedo poner un colchón, algo, como para que yo a mí no me... No es una goma eva, la compro yo de última. ¡Rugán! ¡Vale! ¡Pera! ¿Viste el dicho? ¡Para! 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 Yo no entreno más, Andrea, en el horario de... ¡Me distrae! Vos tenés que estar concentrada en lo tuyo. ¿Qué? Te lo das a propósito. Me das a propósito. No quiere que gane. Hay competencia, pero es sana la competencia que hay. No hay envidia, así bronca, mirá lo que vos hacés. Por lo menos de mi parte. Yo compito conmigo misma. Tengo una espía. ¿No es que estoy a decir? No, no, no. Yo no quería saber qué iba a hacer la acción. Hoy voy con otros dientes nuevos para amarle. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo me considero realmente una artista. Y hoy me pusieron acá en la pileta y dijeron, ande y tirate. Y bueno, yo hice lo mejor que pude. Mucha gente para la calle me decía, uy, qué buen salto que hiciste. Me encantó. Y que la gente me lo reconozca, para mí ya está. Es eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Cansa! También no para, boludo. Subí, bajá, subí, bajá, subí, bajá. ¿Y por qué es esa? ¿Ves acá? La última palabra la tiene la gente. Yo quiero estar entre los últimos. Ese es mi objetivo. ¡Vamos! ¡Ja, ja! Comienza a subir Jimena Capristo. Vamos a ver hasta qué altura lo va a hacer. Estamos viviendo la semifinal a través de Telefestes de Mar del Plata. Cinco metros y continúa avanzando. Hoy tendremos tres finalistas más. Y llega a siete metros y medio Jimena Capristo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Primera Capristo y un santo impresionante. De siete metros y medio. Ahí nos estamos viendo, ¿eh? Llegando desde el fondo de la pileta. Y estoy empezando. Está contenta, está muy feliz. ¿Cómo se llama este santo, Carla? Es un mortal y medio adentro. Muy bien, ¿eh? Mirá eso. Y ese plano, ¿cómo se llama Marley? Adentro también. ¡Ja, ja, ja, ja! Impresionante ese plano, ¿eh? Y ahí estamos viendo las repeticiones, mirá. Y tenemos también la opinión de nuestro buzo, ¿eh? Que está ahí abajo del agua. Que él ve todo. Se dio las flores para vos, pero se le secaba. ¡Mirá lo que son las flores! Bueno, la próxima. Que trae otras flores. Conti no lo está bien. Conti está borracho con sus amigos. Yo no conozco a Conti. Conti está ahí tirado con cinco cervezas. Conti es como Mero Simpson y es hora que lo sepa. No me digas eso. Pobrecita. A ver, ¿qué opina el auxiliar Robert? Hola, Jimena, ¿cómo estás? Hola, Maxi. Se te ve bien. Se te ve saltando bárbaro. Se ve muy bien. Entraste bien. Un poquito corta el agua, pero... Pero bien, 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 bien. Las piernitas un poquito más estiradas, así, para que quede... Un poquito más, este... Bello. El final, bueno, pero es parte de... Para mí va a ser un... Seis. Gracias. Seis es muy alto para Maxi, eh. A ver, Pampita. Jimena, bueno, vos decías, ¿por qué te tocan estos saltos? Porque vos los podés hacer. Sos la única mujer en el certamen que puede hacer un saltación. En realidad, claro, yo veí que quería hacer este salto también para poder sacarme el miedo de ir hacia la plataforma, porque el salto lo tenés que meter contra la plataforma y, bueno, como que a veces, viste, uno viene con unos miedos personales y, bueno, yo quería hacerlo. Y, bueno, y... Sos una genia, la verdad. Chapó, admiración total. Increíble el salto. Hubo detalles en el final, pero, bueno, no sos una persona que se dedica a eso. Así que... Bueno, para mí... Para mí, para Maxi, me mira. Para mí es un... 10. Muy bien, muy bien. Primer 10. La semifinal. Muy bien. No hubo ningún 10 hasta ahora. Vamos todavía. Vamos, ¿eh? Felicitaciones. A ver, Marina Montes. Sí, excelente. María Montes, vamos. Cambiamos de grupo, el grupo adentro, qué bueno. Me alegra. Me gusta. Me gustó, me gustó, me gustó. La verdad es altura, es salto, es complejidad, estuvo de todo un poquito. Me gustó. Sí, hay cositas siempre para mejorar. Siempre hay cosas. Yo en lo técnico tengo siempre alguna cosita que sugerirte. Sí. Para que no caiga tan corto, no te caigas tanto de hombro la próxima vez en la salida. Ok. Porque el hombro iba hacia atrás cuando en realidad tenías que girar adelante. Y eso te complica un poquito el giro. Sí. Por eso caíste un poquito corto. Nada más que eso. Mi nota en este caso es un 8. Gracias. Muy buena nota, ¿eh? Tú eres el mejor puntaje hasta ahora en semifinal. Vamos a ver Miguel Ángel Rodríguez. Negra, querida, buenas noches, bienvenida. Hola, Miguel. No te podés quejar. No. Tengo la bombaza más chica, tengo escote, tengo todo. Es lo que estoy mirando. Creo que hay que darle una vuelta. Espera, vamos a parar. Primero la vuelta. Mirá, mirá, mirá lo que es eso. Esto es una maravilla. Está callada. Para que todo el público esté disfrutando. Veo que me diste bola en todo. A mí no me importa si los pies juntos, los pies separados, si para arriba, para abajo. La playa mejoró mucho. 9,50. Para 9,50. El promedio es de 8,4. Muy bien. Felicitaciones, ¿eh? Muy bien, ¿eh? La Negra Capristo, 8,4. En esta semifinal a partir de la semana que viene comenzamos a vivir la gran final. Aquí es el Celebrity Splash. Ya tenemos cuatro. Hoy conoceremos otros tres finalistas. Y ya se acerca el final del programa. Está saludando al resto de los finalistas del ciclo, ¿eh? Bueno, ahora es el turno de Leandro Pena. Bien, Pena, ¿eh? Le damos, ¿eh? Una micro bikini. ¿Qué bikini? ¿Cómo se llama eso? Una micro zunga sería. Un micro zunga. El salto es Mortal Atrás de 10 metros. No, no se llama Mortal Atrás de 10 metros. ¿Cómo lo llamas vos? Se llama Jesu Kit. Cristo que se cae de 10 metros. Que se cae de 10 metros. Sí, se llama Jesucristo Invertido en realidad. De ahí arriba se cae este boludo. Sí. Es la que tendría que haber hecho la gala anterior. Exacto. Y ese yo sé, estoy convencido que lo vas a sacar. Convencidísimo. Yo le dije al jurado y al público que no lo había hecho porque estaba mal físicamente. No quiero arriesgar algo que sé que por ahí me puede salir bien, como dicen todos. Todos me tienen mucha fe, pero yo no me siento con fe, entonces prefiero levantar el pie del acelerador. Me enojé con el jurado detrás de cámara porque ellos piensan que todo es muy fácil y no es nada fácil. Look easy, pero eso no es easy. Y me molesta un poco más que solamente más allá de la profesional, está como jurado, el resto no lo hace. Y yo creo que de los tres que están ahí, ninguno hace ni una mortal y media adentro. Ni un palito de 5 metros. Hoy me siento muy bien físicamente. Está recuperado. Hoy me siento mejor, mejor para nosotros. Me siento recuperado y me siento ya para iniciar. Mejor para nosotros y mejor para vos. Dale, vamos Landry. Dale, dale, dale. Vamos al trampolismo. Bendito a todos ustedes. Un salto muy vistoso. Tengo que tener mucha técnica, mucho manejo en mi cuerpo, no pasarme. Si hago la gran pichu, que la reima el hijo de puta con chistes, cañita voladora. Está bien, no lo hice y sé que si no me sale bien me va a dar mucho. No puede ser. ¿Y me dijo que es? ¿Nunca lo hice sentado? No. ¡Hijo de puta! ¿Por qué a mí me lo dieron sentado? Porque bueno, es más difícil, porque te buscaron algo más complejo para que el otro te lo siente más fácil. Lo pasé bonito y mal. Tú es mi ídolo, boludo. No sé que vos lo haces bien. Te paraste a alguien o te va a parar a siete y medio, dale. Concentrate, concentrate. Dale, dale. No sé por qué, estoy muy bien. Tuve golpes que me hicieron retroceder. Tiene tal la bola, muchacho. Si no hago este salto, no paso a la final. Sé que me tengo toda la fe que lo voy a lograr. Comienza entonces en esta semifinal a subir Leandro Pena. Cinco metros y sigue subiendo. Siete metros y medio y esa es la distancia de la cual se tirará Leandro Pena. Leandro Pena ha saltado siete metros y medio después de haber una semana complicada, ¿eh? En la que se ha golpeado fuertemente y hasta se ha desmayado después de caer de diez metros, ¿eh? ¿Cómo se llama ese salto? Es un mortal atrás dejándose caer, sin saltar, directamente cayendo. Ahí estamos, ¿eh? Vamos a ver entonces la repetición. Dio una vuelta igual, ¿eh? En el aire. Muy bien. Ahí estamos viendo a Leandro Pena en el informe que veíamos de tuyo. Estabas como enojado un poquito con el jurado, con respecto a lo que te pedían, ¿no? Me parece que, no estoy enojado, quiero aclarar, me parece que a veces son injustos, con todos, ¿no? Con todos, con todos. Mi compañero con los veinticuatro. Con declaraciones que hacen, que me parece que están fuera de lugar. Me parece que, que, nada, deberían fijarse en otras cosas y a veces lo que ellos piensan había que... Disculpen, ¿eh? Está cansado. Así que, guardárselo, porque me parece que pretender más de lo que uno nunca se imaginó dar, me parece que es... ¡Wow! Obviamente son famosos que no se dedican a esto y que esto es un esfuerzo extraordinario, el tirarse de 7 metros y medio, 10 metros, porque nunca lo han hecho en sus vidas. Pero bueno, ¿te parece que es injusto entonces lo que te están devolviendo a vos? No, 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 conmigo, sino en general, algunos comentarios que hacen que esperamos más de vos, esperamos más. ¿Pero qué querés? ¿Que me tire el techo, me tire una palomita de 25 metros? Entonces, pará, todo lo que nosotros estamos haciendo, ya nadie de todos nosotros, los veinticuatro, nos íbamos a imaginar que estamos haciendo esto. Ya es como... Y si vos no te esperabas eso, vení, hazelo vos. Vamos a ver si nosotros esperamos algo de vos también. Entonces, es terrible. ¿Viste por qué? Chiva Caranchu. Vamos a ver qué opina el jurado, ¿eh? Mi perro opina lo mismo, guau. Lo ha dicho mi perro. Quiero saber si opina lo mismo mi compañero, por ahí me equivoco yo. Se armó, ¿eh? Se armó, ahí estamos viendo. Ahí Pichu puso cara de nada. Mirá, se escondeó Pichu. Se siguió abajo. Nadie se hace cargo, nadie se hace cargo de hablar en contra del jurado. Pero vamos a ver entonces, te dejaron solo acá. Está bien, está bien. Vamos a ver qué opina Marciliano Berra. Yo creo, Leandro, que, a ver, nosotros estamos sentados acá en un lugar que tenemos que decir las cosas que vemos. Si esperamos más de ustedes, seguramente es porque vemos posibilidad, porque vemos potencial. Más allá de que lo hagamos o no lo hagamos, porque, o sea, si yo me hubiese entrenado también lo podría hacer. Totalmente. O sea, a ver, es una cuestión de entrenamiento, es un lugar que cada uno tiene. Vos estás de ese lado y nosotros de este lado. No es que ni queremos hacerte daño, ni queremos, al contrario. Yo fui a hablarte a vos porque me pidieron, antes del primer programa, antes de grabar el primer programa. Sí, sí, sí. Lo aprecio muchísimo, ¿eh? Lo aprecio muchísimo porque ese también me hicieron. Tengo problemas de controlar tu disciplina, de controlar tus formas y demás. Y yo fui, o sea, de todo corazón a ayudarte para que no te des los palos que después te terminaste dando igual. Entonces, o sea, a ver, nosotros acá vemos, como te digo, o sea, en realidad, seamos sinceros, la única que sabe realmente cómo se hacen los saltos es ella. Después nosotros vemos otras cosas que te las podemos pedir y que las podemos esperar de vos y de todos los chicos porque es maravilloso lo que hacen. La verdad que tengo cada compañero que de todos nosotros nadie se imagina que vamos a ser. Es excelente, los que están acá y los que estuvieron antes. A partir de ahí, bueno, como te digo, hay que bancarse a la que se venga, amigo, porque... Totalmente. Claro. No, a mí, voy a hacer, por ahí se está mal interpretando. Por ahí la gala anterior, nada, a mí no me hubiese gustado tirarme de un simple adentro, un clavado normal, porque sé que no, para una competencia así, con los compañeros que tengo, sé que no me sirve. Y yo he venido de un golpe muy, pero muy grande. Sí, nos acordamos. Yo quería cuidarme muscularmente y mentalmente. Estábamos todos acá cuando te lo diste, o sea, sabemos lo que pasó. El tema es el siguiente, hay que hacer el camino y en el camino vamos aprendiendo. Así es. Entonces, bueno, no te enojes. No, 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 pero no me chujo, eh. Si te queda, qué sé yo, una nota que a nosotros nos parece, porque aparte después también está el promedio del público, o sea, hay muchas cosas que están acá. Ahora vamos al salto, al salto que hiciste. El salto está bien, está bien, estuvo bien, te giraste un poquito, se te entró un brazo antes que el otro, entonces empezaste a girar en la vuelta. Sí, me di cuenta en el aire porque yo venía con esa dificultad de, cuando vos ya salís con el pie desparejo, cuando vos levantás uno antes que el otro, ya salís torcido. Aparte doblaste las rodillas antes de salir y eso siempre te va a hacer que un lado del cuerpo te vaya más pesado que el otro, eso te va a hacer girar. Así que bueno, para mí va a ser un 4. Gracias. Está bien, es un 4 entonces, de Marcileno Guerra, vamos a escuchar a Pampita. Hola, Andrés, bienvenido. Silencio en el estudio cuando está hablando el jurado, eh, gracias. En lo personal quiero decirte a vos y a todos los participantes que me da mucho orgullo que se superen. Gracias. Que todo lo que les decimos les sirva para el siguiente salto, que lo hagan cada vez mejor. A todos les exigimos más, porque pueden más también. Sí, totalmente. Y lo han demostrado salto a salto cómo van subiendo la dificultad, van subiendo la altura. No creo que hayamos estado con vos distinto que con el resto de los conversantes. No, 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 yo a veces escuchaba y nada, digo, pero esperamos más de vos, digo, pero ¿qué esperamos más de nosotros? Empezás a enfocarte en vos mismo, ves de verdad con lo que te decimos los demás y usás energía para potenciarte, vos, no, no te disperse porque de verdad se te va la energía viendo lo que los demás te dicen y juzgando a los demás cuando tenés que fijarte en lo que vos podés dar. Empezaste como avión tirándote en el primer día de ensayo con los coach de 10 metros y estamos esperando verte de vuelta en los 10 metros y ese día no llega y hoy de vuelta no estuviste en los 10 metros. Pasa que el día que lo iba a hacer, 20 minutos antes del aire, me resbalé en la alfombra, no sé qué me pasó, una desconcentración y eso hizo que me pegara un golpe fuerte y ahí es donde dice un salto con pichu y bueno. Hay un refrán que dice... Este es así, es una competencia y todos los pasas y tengo también admiro a... Escuchame, que te va a servir para la vida. Hay un refrán que dice, los perdedores tienen excusas, los ganadores metas. No, no, no. ¿Vos de qué lado querés estar? No, bueno, se lo dijo. Te queda un programa. No, pero a veces funciona psicológicamente al pegarse un golpe muy y tan fuerte, porque fue un golpe muy fuerte. También lo admiro a Martín y al Goico, que se han pegado golpes de 10 metros. Fue un golpe totalmente diferente. Todos están lesionados a esta altura, queda un programa, espero verte en la final. Gracias. Mi puntaje es un 7. Gracias. Bien. Un 7, Pampita, vamos a ver entonces Margaro antes. Leandro. No me reten más. No, no te retamos. Yo creo que el primer programa, lo primero que hicimos referencia a todos es a la disciplina. Sí. Este es un deporte que tiene riesgo. Me gusta, me encanta. Todos en el primer programa hablamos de tu disciplina y lo importante que era que respetes el riesgo que hay en esto. Tuviste que vivenciarlo para retroceder y hoy estamos viendo un salto mucho más simple que el que hiciste en el primer programa. Simple para vos, complejo para mí, porque hace una tirada para atrás y que no la vea el agua, para mí es muy complejo, más complejo que lo otro. Pues no digas para mí porque yo sé exactamente lo que significa retroceder con un golpe. No, no, pero no estoy hablando de retroceder el golpe, sino estoy hablando del sentido del salto. Para mí, tirarme de atrás, para mí es muy complejo, porque no sé a dónde caigo. Vamos a ser concretos respecto a este salto en particular. En la última parte de tu dejada caer, diste un salto. Sí, saltaste un poquito. Se giró mucho y se pasó bastante. Por eso mi nota es un 5. Un 5. Vamos a ver ahora qué opina Miguel Ángel Rodríguez. Recién le mostramos a Jimena Capristo y te gustó la malla y todo. Mirá, te vamos a dar una vueltita acá de Leandro Pena para que vea... ¡Ay, lo tiene! A ver, te ayuda para algo, a ver. ¿Qué pasa? Uno, me va a poner uno. Esperaba más de vos. ¿No? Una bikini, salga. ¿Querés que me ponga una colalés? Esperaba más de vos eso. La próxima más chiquita, si no nada. No, si no, pará, si no paso por un lugar que venda en media, que eso también, no sé. Y te la pone en la cabeza, está choreando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cordobés, papito, no te calentes, papi. No te calentes, mirá, mi hermana se calentó, tiene tres hijos, así que dejála tranquila. Mirá, estás un 8 para Leandro. Gracias. Muy bien, eh. El promedio, entonces, es un... Vamos a ver, eh. Por el 8, un 6. Es un buen promedio, eh. Muy gracia. Bien. El aplauso para Leandro Pena. Cuidado, que no se lleve, vale. No se vale. No se re, vale. No se vale. Todo lo que te hace falta, heladeras, les, lavarropas, notebooks y mucho más, lo encontrás en un solo lugar. Gracias. 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 Gracias.